...del mundo real, entonces se detienen mis alas y vuelo hasta el suelo y duele más que cuando te vas. Construyo cada día mil castillos en el aire y vuelan al compás de mis manos que acaricien tu eterna ausencia a su besar. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Me escondo en el fondo de los rostros que me traen tu imagen y yo Bailo con ellos muy despacio, abrazada en miradas que cantan con tu voz Esta canción Te he escrito ya al menos tres canciones y no sabes que son para ti Les canto, te tiro y veo tus ojos sonriendo y bailando con su piel La, 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 la La, 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 la La, 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 la